hola bienvenidos a un nuevo vídeo de doctor random espero que se encuentren increíble porque hoy les traigo un nuevo reto no es mentira que cada vez que anuncian alguna película de nuestros superhéroes favoritos nos emocionamos y corremos a verla inmediatamente y es que los héroes de marvel y dc comic se han apoderado tanto del cine que no queremos perdernos ni una sola cinta pero te considera lo suficientemente fan como para reconocer las voces de todos tus superhéroes favoritos a continuación les mostraré las voces de distintos personajes de marvel y dc comic tu deber en este reto será adivinar a qué personaje pertenece cada voz pero ponte muy atento porque te mostraré tanto superhéroes como villanos de ambas franquicias si te crees un gran fan del cine y de los superhéroes juega con tus amigos quien tenga mayor cantidad de aciertos es el que gana comencemos no quiero ir no quiero vivir señor por favor no quiero ir no quiero vivir señor por favor no quiero ir rayos de rayos de mis manos rayos de mis manos tienes mi respeto stark cuando termine la mitad de la humanidad aún seguirá con vida tienes mi respeto stark cuando termine la mitad de la humanidad aún seguirá con vida no yo no quiero asesinarte qué es lo que haría sin ti no yo no quiero asesinarte no hay muchos como él en las calles volando de un lado para otro salvando ancianas como yo no hay muchos como él en las calles volando de un lado para otro salvando ancianas como yo eso es cruel eso es traición estoy dolido por eso pero si gano le diría todo el mundo eso es cruel eso es traición estoy dolido por eso genio millonario playboy filántropo genio millonario playboy filántropo pero tienen que conocer la verdad shield no es lo que creíamos que era fue dominado por gente de airdra pero tienen que conocer la verdad shield no es lo que creíamos que era fue dominado por gente de airdra el año pasado la tierra tuvo un visitante de otro planeta cuya gran batalla dejó devastado a un pueblo el año pasado la tierra tuvo un visitante de otro planeta cuya gran batalla dejó devastado a un pueblo hola de nuevo amigos lograron adivinar a todos los personajes espero que se hayan divertido antes de irme les dejo una última voz aterrizaje de superhéroe hará un aterrizaje de superhéroe ya lo verán si sabes de qué personaje es escribe tu respuesta aquí abajito en los comentarios esto es todo por hoy pero no me voy antes y mandar algunos saludos saludos para isaac daniel brochero giovanni gonzález pedro parker ex avenger ana milena y sasa javier fabia saludos para betel fuentes saludos hasta colombia para daniel smith rodríguez alejandro robles dacu master y un saludo para fabián xxz si quieres aparece en el siguiente vídeo para que te mande saludos no olvides suscribirlo aquí abajo en la cajita de comentarios suscríbete al canal y activar la campanita a continuación te mostraré un par de vídeos que podrán ser de tu agrado nos vemos a la próxima amigos y gracias por ver